Tenemos dos circunferencias, vamos a marcar por aquí, por ejemplo, un centro y otro centro para ambas. Y hacemos dos circunferencias de radio aleatorio. Se pide que ambas sean secantes, o sea que se corten entre sí en dos puntos. Pues si lo hicieran en un punto serían tangentes. Entonces son secantes, tienen dos puntos en común. Trazo aquí esta otra circunferencia con radios aleatorios. Y ahora cojo un punto cualquiera en el recinto, del recinto de solapamiento de ambas circunferencias. Y se nos pide hacer dos segmentos, o sea los segmentos cuyos extremos estén en las circunferencias. Y que dejen este punto en el medio. Vamos a llamar esto C, esto O y esto S. Haciendo un boceto sería algo como esto. O sea, tenemos una circunferencia, tenemos aquí otra, pues aquí tenemos el punto, por ejemplo. Y, por ejemplo, esta línea, pues deja aquí esta medida distinta de esta, no cumple la condición. Si hago aquí, por ejemplo, otra, por ejemplo esta, esta parece que ya se aproxima, ¿no? Esta medida es igual que esta y M queda en el medio, ¿no? Entonces hay que calcular dónde puedo hacer segmentos para que se cumpla que, siendo este el centro, esta distancia sea igual que esta. De manera que este punto y este se apoyan en ambas circunferencias, ¿vale? Bueno, entonces lo que hacemos es la simétrica central del punto C respecto a S. Entonces deberé coger una medida igual, esta medida igual aquí, y haré una circunferencia simétrica de esta. O sea que cojo el mismo radio y trazo la simétrica. Bueno, ya tengo aquí la circunferencia simétrica y vemos que esto corta en este punto. Bueno, vemos también que esta circunferencia corta a la mayor en este punto. Bueno, pues esa será la solución. Como esta circunferencia corta a la mayor en este punto, uno en este punto con el punto dado, que era este. Entonces al unirlo, pues tengo esta línea. Viene desde aquí hasta aquí. Y si el dibujo está bien hecho, esta medida será igual que esta. Con lo cual ya tenemos ahí la condición en uno de esos segmentos. Y ahora hago lo mismo con este punto. Este punto lo uno con S. Y viene para aquí. Necesariamente no coincide con S, no tiene por qué coincidir. Esta medida respecto a S, como la figura es simétrica central, pues el punto A tendrá su simétrico aquí. En A' y efectivamente las distancias son iguales. Y este será el punto del medio. Igual que pasa con estas dos. Bueno, ¿en qué se basa todo eso? Pues simplemente al haber hecho una simétrica, todos los puntos que vaya cogiendo aquí van a encontrar el simétrico central en esta otra. Y al mismo tiempo, como esta corta a la circunferencia dada, los puntos que obtenga también aquí en la intersección, pues me van a servir, o sea, para cumplir la condición de que esta medida va a ser igual que esta. Porque esta circunferencia es igual que esta. Y lo que me interesaba es los puntos de corte de esta circunferencia con esta mayor. De ahí que pueda salir ejercicio sin problema. Vamos a ver otro caso, donde se vea a lo mejor más claro. También marcamos las dos circunferencias. Tenemos aquí una circunferencia. Y marcamos aquí otra, por ejemplo. Y cogemos un punto cualquiera, por ejemplo, este. Ahora cogemos este punto y hacemos la simétrica de la circunferencia. Tenemos aquí el punto T y el punto U. Vale. Entonces, haciendo la línea que une ambos centros, tendremos la simétrica... el simétrico del punto T, que vendrá a parar aquí. Cogemos la circunferencia, cuyo radio es este, y ya la trazamos. Y viene por aquí. Bueno, aquí ya no se ve como en el caso anterior, que parece que ahí se solapaba y coincidía todo en un punto, ¿no? Bueno, y ya podemos coger entonces los puntos de intersección de esta circunferencia auxiliar que he cogido simétrica de esta, ¿no? Pues vemos que quedan aquí. Vemos que esta circunferencia corta en ese punto y corta en este. Bueno, pues como esta es simétrica, necesariamente al unir este punto U con este punto, que llamaré X, al unir los dos, pues esta medida será igual que esta. Vale. Y lo mismo, ahora al unir este punto con este, pues necesariamente esta medida también será igual que esta, ¿no? Vale. O sea que al unir también U con el punto T, bueno, T es este, el punto Z. Punto Z con el punto U vemos que tiene aquí su simétrico. Por simetría esta medida es igual que esta, y como corta aquí a la circunferencia sabemos que también cumplen la condición de que ese punto está sobre esta circunferencia, ¿vale? Bueno, parece que vuelven a coincidir aquí, pero bueno, no tienen por qué, es casualidad. Bueno, pues ya está. 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 ¡Gracias!